Viajes y distancias, ¿dónde están? ¿Qué fácil se desarma mi vida actual? Quiero volver a empezar, ya no me interesa este lugar ¿De dónde sale ni qué película pasará? Entre mil miradas que no ven Leer entre líneas viene bien Veo dónde caminas, hay una escalera en espiral Quiero un ticket para el cine especial Quiero volver a empezar, ya no me interesa este lugar ¿De dónde sale ni en qué cine estará? Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar